Música Acabamos de vivir la JMJ y ubicándonos en nuestra zona pastoral, ¿en qué aspectos concretos ayudan a nuestras pastorales juveniles? Bien, creo que lo primero que Dios regala a cada uno de los jóvenes que participó fue afianzar su fe. No solo por los mensajes que el Santo Padre les ha dirigido y la experiencia de la cercanía que ellos tuvieron con Él, sino también el compartir la fe con otras cantidades jóvenes de otros continentes, otras lenguas, otras culturas. Vivir esa experiencia, ver que están haciendo un camino junto con otros jóvenes, eso marca la vida de nuestros muchachos. Personalmente creo en eso, el Señor les confirma en la fe por una parte. Después, creo que muchos fueron también con sus experiencias y sus vivencias y afianzaron aquello de lo que el Señor está esperando de cada uno de ellos. ¿Qué lugar ocupan los jóvenes en la Iglesia, según el Papa Francisco? ¿Y qué significan los jóvenes para el Padre Augusto? Bueno, el Papa Francisco recalcó un pensamiento propio de la pastoral juvenil latinoamericana. Los jóvenes no son el futuro, los jóvenes son el presente. Y él acentuó algo, los jóvenes son el hoy de Dios. Eso expresa la importancia que tienen nuestros muchachos, nuestros jóvenes, para el Papa Francisco, para la Iglesia en general. Ahora, ¿qué podría yo decirle respecto a qué son los muchachos? Bien, también yo he vivido mi propia experiencia, tal vez no tanto como joven, sino como asesor y un sacerdote que acompaña a los jóvenes. Pues el Papa también se dirigió a quienes prestamos este servicio en la Iglesia, en acompañar a la juventud. Eso a mí me fortalece. Ya no solo es algo que el Señor Obispo me ha encomendado, la Iglesia a través de Él, sino que algo que voy experimentando con más alegría y con más entusiasmo. Con esto, ¿qué quiero decirle yo? Nuestros muchachos son muy importantes. Son importantes para mí. La pregunta me ha hecho, ¿qué son para mí los jóvenes? Y quiero decirte, pues, que son la expresión de Dios. Un modo como Dios habla a la Iglesia. Dios tiene distintos modos de hablar y habla a través de distintas personas. La juventud es el eco de Dios, uno de esos ecos de Dios. Sin duda los ancianos lo son, los niños lo son. Así los veo. Ellos reflejan ciertas características de Dios, la juventud. ¿Y cuáles serían esas características que ellos reflejan? La alegría, el entusiasmo, el ánimo, la libertad, el deseo de construir sociedades nuevas, una iglesia más viva y vivificante. Así veo yo a los jóvenes. Este haber vivido la jornada mundial con ellos, pues, me reafirma en el deseo de querer acompañarles. Y hay algo más que también quiero señalar. Esto, no sé si lo hemos percatado, pero la jornada mundial de la juventud se da en ese contexto de la fiesta de San Juan Bosco. Y sin duda, Don Bosco es un gran modelo para quienes deseamos acercarnos a la juventud, quienes deseamos caminar con la juventud. Y, pues, a él me encomiendo, a Don Bosco, que supo, pues, entregar alma, vida y corazón, hacerse amigo y maestro de estos muchachos. Ojalá que, pues, pueda yo por lo menos estar en los talones de Don Bosco. Bueno, parecerá redundancia esto, pero, ¿qué palabras del Papa resaltaría usted aplicándolo a la realidad de nuestra zona? Bueno, bien, ¿qué diría? ¿Sabes? No solo del Papa. Yo quisiera primero hacer mención de las palabras que dirigiera Monseñor Ulloa, el arzobispo de Panamá, en donde invitaba a los muchachos a seguir siendo constructores de esperanza, donde invitaba a nuestros jóvenes a no dejarse someter por las corrientes actuales, sino a vivir esa fuerza de libertad que les caracteriza. Fue muy significativo, donde él pudo hacer énfasis de las distintas corrientes que van atrapando, absorbiendo y limitando a nuestros muchachos. Eso por una parte. Luego, en lo que dijo el Santo Padre, en el acento estuvo en He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Invitó a los muchachos a tener la confianza de María. Invitó a los muchachos a tener la fe de María. Invitó a los muchachos a tener la esperanza de María. Eso yo creo que lo podemos aplicar a nuestro entorno, a nuestro contexto. Invitó a nuestros jóvenes, obviamente como ha sido una constante en los mensajes del Papa, a hacer líos. Invitó curiosamente a que ellos puedan ser constructores de puentes y no de muros. Eso creo que se aplica perfectamente en nuestro contexto. Les invita a ser discípulos, les invita a ser misioneros, les invita a ser la presencia de Dios entre nosotros. ¿Qué vio el Padre Augusto en esto? Porque, ¿cuál es la importancia que tiene ahora el reunir periódicamente a la pastoral juvenil con la pastoral familiar? Porque, a decir verdad, da un poquito más de seriedad. Bueno, uno de los cauces por donde nos está llevando el plan pastoral de nuestra diócesis y también nuestro obispo, es en lo que llamamos una pastoral de conjunto. Nosotros hemos logrado, en la diócesis está logrando, ¿verdad? Se están dando pasos. No podemos decir que hemos alcanzado la meta, sino que estamos camino hacia ella. El que se puedan articular, concretamente, tres pastorales. La pastoral familiar, la pastoral educativa y la pastoral juvenil. ¿Qué es lo que implica esto? Esto implica que nos encontramos. El gran eje es la familia. En la familia hay jóvenes. En la familia hay padres. En la familia hay niños. Entonces, al lograr nosotros hacer un trabajo conjunto, el efecto evangelizador va a ser mayor. Porque lo que los padres tratan de inculcar a los hijos, después puede ser fortalecido en la pastoral juvenil. O lo que los hijos tratan de inculcar en los padres, porque no solo los padres educan a los hijos, los hijos hoy educan también a los padres. Pues bien, aquello que los hijos tratan de inculcar en los padres, puede ser fortalecido en la pastoral familiar. Imaginémonos un automóvil que tuviera solo dos ruedas. No avanza. En cambio, o dos ruedas estuvieran desinfladas, no avanza tan rápidamente. Pero cuando este auto, todas sus llantas están buenas, con el aire suficiente, entonces puede avanzar mucho más. Eso es lo que se está buscando. No solo la pastoral familiar, al trabajar conjuntamente con los jóvenes, no solo es que le va a dar seriedad. No solo eso, no. Los muchachos son serios en su alegría y seriedad. Y los muchachos, al trabajar con la pastoral juvenil, pues van a imprimir gozo y alegría. Veamos la experiencia del Papa Francisco, que era la de San Juan Pablo II, ¿verdad? Cuando se encontraba con los muchachos, él podía ser una persona de mucha edad, pero se rejuvenecía, ¿por qué? Por el contacto con los muchachos. Así también yo creo que nuestros jóvenes pueden impregnar la pastoral familiar y todas nuestras pastorales de ese público, de esa alegría. Como también la pastoral familiar va a impregnar de firmeza, de solidez a la pastoral familiar. Creo que por ahí debemos ir caminando, enriquecernos mutuamente. Con esto último voy a ser un poquito egoísta y para nosotros los del Grupo de Cultura Misionera, que es nuestro programa, se nos mandaron saludos. Claro que sí. Quiero felicitarles primeramente por el empeño, el ahínco y la dedicación que tienen para llevar estos programas, que es una expresión evangelizadora. Sigan adelante. Se recalcó mucho allá, también en la Jornada Mundial de la Juventud, la importancia de los medios. Tal vez allá en Panamá se hubieron reunidos unos 700 mil personas, 700 mil jóvenes, pero la cantidad que siguió el evento por los medios de comunicación fue mayor. Ustedes hacen presente en mayor número el mensaje evangelizador. Sigan adelante. Sigan firmes. Y sean comunicadores siempre de Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!